Gloria a Cristo. Vamos a entrar a la Biblia, vamos a ir a Oseas, en su capítulo 2. Oseas, está un poco difícil de encontrarlo, están los profetas menores adelante de Daniel. Y como todos lo tengan, lo pueden indicar con un amén. Oseas capítulo 2, versículo 14. Vamos a leer hasta el versículo 16, para no leer toda la prosión. En si es hasta el 23. Pero vamos a leer solamente tres versículos, y ya, si nos permite el tiempo, vamos a ir leyendo los demás, y no, pues vamos a parafrasear los versículos para no entrar a leer toda la prosión bíblica, pero ya después la lee en su casa, si usted quiere. Oseas capítulo 2, versículo 14. Gracias, Simón. Vamos a ponernos de pie, descansamos un poquito. Gloria a Dios, aleluya. ¿Todos lo tienen? Oseas capítulo 2, está delante de Daniel, por si lo siguen buscando. Oseas capítulo 2, versículo 14. Pero he aquí que yo te atraeré, está hablando Jehová a su pueblo. Pero he aquí que yo la atraeré a la nación de Israel, y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor. El valle de Acor es el valle de tribulación, de angustia, de aflicción. Y el valle de Acor, por puertas de esperanza. Y ahí cantará, como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ashi, que es esposo, y nunca más me llamarás Balí, que es Señor. Vamos a orar por la palabra de Señor. Gracias, te damos Señor Jesucristo en esta hora, porque nos permite estar en tu casa para escuchar tu palabra. Te pido Señor que uses mi vida, sigo reconociendo que yo no soy nada, que sin tus palabras, Señor, no puedo edificar a nadie, o es el Espíritu Santo quien edifica mi palabra humana. Señor, no sirve de nada, solamente una palabra que viene del cielo. Y te ruego en esta hora que edifique los corazones, que hables a las almas, a todos los que han llegado con necesidad, se puedan ir a su casa bendecidos, Señor, te exaltamos y te bendecimos para siempre. Estamos contentos porque esta mañana estamos aquí reunidos para exaltarte y para bendecirte, pero te ruego una vez más, porque mis hermanos se lleven una porción a su casa. Despeja su mente, despeja todo lo que muchas veces viene perturbando y que no se pueden concentrar en la palabra tuya, y que la mente esté libre, lejos de toda perturbación, y que puedan enfocarse a este mensaje. Te alabamos, Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Puede tomar su lugar? Gloria a Jesús. Jesús, quisiera predicar bajo el tema un cántico nuevo. Yo creo que sería, o estaría de más, enfatizar o argumentar de que bíblicamente el cántico ha existido en la historia de la Biblia, y también creemos que, o creemos lo que dice Apocalipsis, que el cántico está en los cielos. Y el cántico es una virtud. Cuando hablo de cántico no hablo de personas que cantan con buenos talentos, sino la persona que puede expresar su cántico, su adoración y su alabanza. ¿Y por qué estoy predicando bajo ese tema un cántico nuevo? Porque a veces se pierde el cántico. Y cuando se pierde el cántico es porque hay algo quebrado. Por ejemplo, cuando tienes una relación bonita con tu esposa o con tu esposo, es que no canta, aunque no directamente a ella, pero cuando estás ahí en el trabajo, en la casa, cuando andas noviando, o estás en ese romance, sientes alegría. Y empiezas a cantar tus alabanzas, tu adoración al Señor, no directamente quizás a ella, o algunos quizás directamente a ella, que son alabanzas cristianas que exaltan a la mujer. Pero sea como sea, hay una alegría. Y esa alegría se expresa con el cántico. Pero cuando está la relación quebrada, en un matrimonio, en un noviazgo, pues qué ganas de cantar. Hay mucha tristeza. Entonces aquí el Señor le da una promesa a Israel. Y le dice, voy a poner cántico nuevo en ti. Pues qué estaba pasando para que Dios pusiera cántico nuevo en Israel. Cómo estaba la relación. El cántico se había perdido. La adoración y la alabanza a su Dios, genuina, de todo corazón, de todo el alma, se había perdido. No había un cántico. Y eso lo aplicamos a lo mismo. Con lo cual me estoy introduciendo. Cuando una relación está quebrada, no hay cántico. Peléete con tu esposa alguna semana, qué ganas de cantar, qué ganas de alabar, qué ganas de expresarle un afecto a tu mujer. No hay ganas. Porque todo está quebrado. Al contrario, ves, hay ira, hay odio, hay celo, hay mortificación, hay sufrimiento. No hay. Ganas de cantar, porque la relación está quebrada. Entonces, Jehová le promete a Israel y le dice, te voy a dar un cántico nuevo. Te voy a dar un cántico nuevo. Por ende, la relación que estaba quebrada en ese momento, iba a ser una relación que se iba a restaurar. Y a veces están las relaciones del pueblo con su Dios quebradas. Están rotas. No hay una relación genuina, sino que la relación está quebrada. Y si la relación está quebrada entre nosotros y Dios, qué ganas de cantar. Y si cantamos, cantamos de los dientes para afuera, pero no de todo corazón, como deberíamos hacerlo. Porque la relación está rota. Pero, ¿quién tuvo la culpa en esta ruptura? ¿El hombre? ¿Dios? ¿Quién tiene la culpa cuando no hay una relación buena entre el humano y Dios? ¿Quién tiene la culpa? ¿Dios tiene la culpa? ¿El perfecto, el santo, el íntegro, el que nos seduce, y nos llama a su presencia? ¿Él tiene la culpa o el hombre tiene la culpa? Aquí en esta pulsión bíblica, ¿quién tuvo la culpa? ¿Dios o el pueblo de Israel? ¿Por qué se partió la relación y por ende el cántico desapareció de los labios del pueblo de Israel? Yo quisiera, vosotros así, argumentar un poquito para que, por si hay algo en que, ah, pues el cántico es, pues ya, como no necesario. Yo te digo que sí, porque la persona alegre, según Santiago, la persona que tiene buen ánimo, que cante. Aleluya. La persona que tiene buena actitud, que cante, que lo exprese, pues. Tenemos buena actitud, estamos sanos con el Señor, pues órale. Chete unos cantos para la gloria del Señor. No solamente en la iglesia, en el trabajo, en tu casa canta. Se expresa el buen ánimo, la alegría, que trae sentir a través del cántico. Y algunos que no saben cantar, pues shiflan, pero están expresando el cántico para su Dios. Entonces, por si aquí hubiera alguien de que, ah, no es cierto, el cántico no se expresa con alegría, pues vamos a entrarle bíblicamente. Dice Pablo, cantando con gracia, en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos, con cánticos espirituales. El que estaba diciendo estas palabras, dice que un día, cantaban himnos a la medianoche. Orando, Pablo y Silas cantaban al Señor, y los presos oían los cánticos de ellos. Entonces, había alegría, había gozo, a pesar de la situación. Y pues dijeron, vamos a echarse un cantito para la gloria del Señor. En medio de esa situación, dice, canten al Señor, alaben a su Dios, aleluya. Si la relación está buena, vamos a cantar a nuestro Dios. Vamos a abrir nuestros labios para adorarle a Él y para cantarle de todo corazón. Dice Isaías, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. ¿Cuántos creen que el Señor ha hecho cosas magníficas? Por eso cantamos, ¿no? Porque ha hecho cosas magníficas, no solamente en el vecino, o en la vecina, o en las entepasadas, sino que ha hecho cosas magníficas con nosotros. Y por eso le cantamos de todo corazón, para gloria de su nombre. Dice Isaías, Jehová está en medio de ti, le dice Israel. Poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Todas las versiones, demás, están diciendo, Dios se va a aventar un canto. Como te alegres en Él, Él también va a cantar. Y todo aquel que diga que Dios no canta, por eso es porque puso cántico, es nosotros. Él es el que tiene conocimiento de música, de instrumentos y todo el conocimiento en cuanto a cántico, es Él. Y dotó al hombre para que cantara, y para que tocara. Pero todo para la gloria de Él, por Él y para Él. Entonces está diciendo los ofonías, que el Señor va a cantar también de regocijo. El Señor cantará. Ahora aquí no voy a entrar en idolatría. O el Señor nos canta a nosotros, si te pongas como Dios. Quisiera corregir ese punto, eh. El Señor canta, manifiesta su gozo, su alegría, con cántico, pero no. Y si nos cantara, no sé, como un niño, como un bebé, y nos dijera así, ruchi, ruchi, hermano. No, 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 no lo vaya a tomar así. Que el Señor ya también está, eso sí, donatría. No te vayas a ensalzar. Pero el Señor se regocija con su pueblo, y canta con su pueblo también. Él nos puso cántico en nosotros. Esto solamente es la introducción. Por eso aquí venimos pensando que el cántico ya no es necesario. Entonces dice la Biblia, David el dulce cantor de Israel. Entonces, aquel día, David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asad, y de sus hermanos. Cuando trajo el arca a Jerusalén, le dijo a Asad, órale, éntrale, vamos a echarnos unos cantos, porque ya está el arca aquí. Había alegría, había gozo, había regocijo. La relación estaba buena entre David el Señor y Josaf. Unos cantitos para el Señor. Aleluya. Cántico nuevamente, el dulce cantor de Israel. Alabada Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los polos sus obras, cantad a él, cantad salmos, hablad de todas sus maravillas. El cántico está en la Biblia, y en Apocalipsis, para ir cerrando, dice, que hay adoración y hay cánticos. Y cuando hubo tomado el libro, el cordero en un lado, o el león de la tribu de Judá, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas, o sea, que iba a haber música ahí, y cantaban un cántico nuevo. Se supone que en el cielo la relación está lo mejor posible, lo mejor que pueda estar. Hay cánticos nuevos y hay arpas, porque iban a empezar a cantar. ¿Quiénes? Los veinticuatro ancianos, los seres vivientes. Y dice, y oí una voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían la gran voz al cordero, que fue inmolado, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra. Y el último dice, la gloria, la alabanza, y todo lo creado, que estaba en el cielo, y lo que estaba sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oídas ir cantando, ¿verdad? Al que está sentado en el trono, y al cordero, sea la alabanza, la honra, y la gloria, y el poder, por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes, decían, amén, 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 cantando y alabando a su Dios. O sea que el cántico nuevo, está en este grupo de personas, en Apocalipsis. Millones se unieron a cantar, y las arpas estaban con todo ahí, tocando al Señor. Alabando. ¿Por qué? Porque la relación estaba buena. Los santos, han llegado a la presencia del Señor, y hay un solo pueblo, un solo cuerpo, que quieren honrar al Padre, y la relación no está quebrada. Aquel restaurador, ha hecho la obra completa, y lo quebrado se compuso. Y están honrando al Señor. O sea que el cántico nuevo, debe de estar en las personas que tienen una buena relación con el Señor. Porque hay alegría, y porque hay gozo. ¿Qué es un cántico nuevo? Hermano, yo no soy compositor, pastor, ¿cómo voy a traer un cántico nuevo si yo no soy compositor? Y además, es muy difícil que yo me aprenda los cantos nuevos, y están muy difíciles. Pero quisiera traer esta aplicación, en este versículo, a una etapa nueva. A una etapa nueva en nuestra vida, un cántico nuevo. Sí, ya me has cantado por lo que te hice hace 20 años, pero hoy voy a hacer algo nuevo en ti. Y ese mismo canto va a ser en una etapa diferente, de tu vida, de tu persona. A Dios se le llama un cántico nuevo, porque por ende no podemos componer. Al menos Dios se me dificulta componer un canto, ¿cómo voy a traer un cántico nuevo? Y las palabras son las mismas las que usamos para con Dios. Pero cuando es una etapa nueva, es un cántico diferente, porque es un corazón que reconoce que el Señor ha hecho algo en su vida, ahora. Desde ahora ya, y el pasado que no le ha pasado. Pero el Señor está queriendo hacer algo en nuestra vida y en nuestra alma. Dice la Biblia, que cuando Moisés pasó del Mar Rojo, cantaron los israelitas. ¿Por qué? Porque estaban, habían sido salvos del pueblo egipcio. Y dice que María tomó a las mujeres y tomaron sus panderos y empezaron a danzar. Había cánticos y había danzas, porque imagínate la hazaña que el Señor había hecho. Y hasta ese punto la relación del pueblo con Dios estaba bien. No estaba quebrado el asunto. Y cuando las cosas están bien, ¿quién no canta, hermano? Por eso yo me pongo a pensar, la gente que va a la iglesia y que se dice que es cristiano ya de cinco años, de tres años y no canta, digo, ¿qué está pasando con nuestro hermano? ¿Por qué no canta? ¿Por qué no ve sus labios? Y yo no digo que cante con toda su fuerza, sí, porque, pues bueno, se la va a acabar, pero de perdida. ¿Tu fidelidad es grande ahí, no? ¿Tu fidelidad es del Señor? Hay cantos que no sabemos, todas las personas, hasta los no cristianos, como tu fidelidad es grande. Hasta los que no vienen al culto, ¿se lo saben? Hay cantos muy fáciles de cantar, pero hay gente que no canta. ¿Será que la relación está chueca? ¿Será que hay algo quebrado? Dios le está diciendo a Israel, voy a poner cántico nuevo. En ustedes. ¿Para qué? Simplemente por ponerlo. Pero está diciéndoles algo. El Señor les está diciendo, voy a restaurar la relación. No solamente es que cantes. Quizás ellos cantaban, porque en su tradición, en su costumbre, en sus buenos hábitos, toda la gente canta. Y ellos estaban cantando. Pero no estaban cantando solamente a Dios, sino que estaban yendo a la idolatría. Habían desobedecido al Señor. Y ese cántico no es un cántico nuevo. Ese cántico no sirve. Una vez que cantas allá y luego cantas acá. No, no. Te dije, Santiago, no puedes maldecir y tampoco bendecir. No puedes ir allá a hacer tu sacrificio a otros dioses y luego a mí. No, 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 no. Tenemos que restaurar la relación. Y así estaba. El pueblo de Israel. Dice, voy a poner un cántico nuevo en ti. O sea, voy a restaurar tu corazón. Voy a restaurar tu alma. Voy a restaurar tu vida. Tenemos que ser uno. No, perdón. Tenemos que restaurarnos la presencia del Señor. Pero, ¿cómo empezó todo? Como siempre empiezan todas las relaciones que se rompen. ¿Cómo empezó todo? Y empieza a decir Jehová. Estamos en el mismo, no seas, no les voy a dar los versículos porque luego se clavan ahí en la Biblia. Y luego me está ignorando. En la parte final me pide los versículos y los textos. Se los doy todos. Dice Jehová a Israel. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Dice Dios a Israel. A la nación. A su esposa, a su novia. Cuando era joven, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, es la palabra del Señor, tanto más se alejaban de mí. A los baile sacrificaban y a los ídolos ofrecían sumerios. Dios, yo con todo eso, les enseñaba a andar en el mismo camino. Yo con todo eso, enseñaba a andar al mismo Efraín, perdón, tomándole de los vasos y no conoció que yo le cuidaba. Hay una relación entre Dios y su pueblo. Voy para allá, eh. Hay una relación muy bonita. Y dice Dios, desde tu juventud, cuando eras niño, yo te amé. Te enseñé por mis caminos, te empecé a llevar, te empecé a cuidar. Dice, pero tú, entre más yo te enseñaba, tú te alejabas. Entre más yo me acercaba a ti, tú hacías sacrificios a los ídolos. Hacías sacrificios a los baales. Dice, y tú no conociste que yo te tomaba en tus brazos. Tú no sabías que yo te llevaba. Mira, iglesia, esta gente empezó a alejarse del Señor. Ni se dio cuenta que Dios estaba con ellos. No se dieron cuenta que Dios los llevaba en sus brazos y la relación se empezó a partir. Pero, ¿por qué se empieza a partir la relación? Porque esas personas empezaron a alejarse del Señor. Empezaron, empezaron a irse a otros dioses y a otros sacrificios, hacer sacrificios a otros ídolos y ni siquiera entendían que Dios estaba con ellos. Y es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. No hemos entendido que Dios nos toma en sus brazos y que nos tiene en sus manos. No hemos entendido que Dios es quien nos enseña y que nos ha amado desde un principio. El Señor nos amó primero. Antes que le amáramos a Él, Él ya nos había amado o Él nos amó desde un principio. Y Dios se lo dice, yo te amé. Cuando eras un joven, cuando iba empezando aquella relación, yo te amé. Y te estuve enseñando y te estuve cuidando, pero tú ni siquiera sabías. Al contrario, te ibas alejando más y más. No conoció. Dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, con ternura, humanamente, hijo, vente. Yo te amo, yo te quiero, yo te aprecio. Como lo hace con nosotros. Como lo hace con el día de centro de restauración. Dijo, no te alejes. Ven, acércate a mí. Humanamente, con amabilidad, con ternura, con amor. Ven, yo te quiero, yo te amo. Ven. Fíjese, el Dios altísimo, grande, magnífico, que no hay nadie más grande que Él. ¿Cómo se humilla? Para buscarte a ti. ¿Cómo se humilla? Para enseñarte a su amor. Y tú te alejas de Él. Tú lo ignoras. Te importan más tus cojas y tus pendientes. Hermano, ¿y te puedes imaginar qué pecado estás haciendo? ¿Te puedes imaginar el pecado que estás cometiendo delante del Señor que Él te llama y te invita? Ven, acércate, acércate. Y tú en tu onda, ya en tu rollo. ¿Qué pecado tan grande estás cometiendo? Pero ya se acabó el amor de Dios para contigo. y el Señor llegó y el Señor llegó y no te llama. ¿Estás seguro? No. Fíjese hasta dónde va a rebasar el amor de Dios a todas las personas y a todas las que van a existir. Y a pesar de eso, cada mañana el Señor te está diciendo que te ama. Te está invitando. Dice, con cuerdas de amor, con cuerdas humanas. Dice, fui para ellos, aquellos, para ustedes, como alguien que quita el yugo. Alguien de ustedes sembró y le quitaba el yugo al burro, al buey y luego les daban su comida. Dice, si yo hice con ustedes, les quité el yugo y les puse comida. ¿No lo hizo Dios con nosotros, hermano? ¿No lo hizo Dios con nosotros? ¿No quitó el yugo pesado y nos dio comida? Dice, dice el Señor, es lo que hice con ustedes. Entonces, ¿quién tiene la culpa? En este pasaje, yo digo, ¿quién tiene la culpa? El pueblo de Israel. Y Dios le empieza a decir o reprochar o a decirles, miren, yo esto lo hice con ustedes. Con cuerdas humanas y con cuerdas de amor, quité su yugo y les dí de comer. Dice, no volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey. Por ende, el Señor los va a entregar a los asirios para que estén esclavos. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está herido a la rebelión contra mí. Aún me llaman altísimo. Ninguno absolutamente me quie enaltecer. Es como aquel pasaje que dice Jesús, me dicen, Señor, Señor, pero realmente, ¿quién hacía la voluntad del Señor? Entonces, está diciendo Jehová, dice, según ustedes dicen que estoy altísimo, pero ¿quién me enaltece? ¿Y cómo podemos enaltecer al Señor? Obedeciéndolo a Él. Porque no es lo mismo que yo esté diciendo, Señor, eres alto, creo que eres alto, tú eres más grande, eres sublime, pero ¿quién realmente se somete a Él? Y le da el honor. Dice, ustedes dicen que soy alto, pero ¿quién me enaltece? Ahora no solamente es de labios, es con las acciones. Enalteces al Señor y das gloria y de asombra a Él. Ustedes no lo han hecho. El Señor abrió su corazón para con ellos y el pueblo de Israel todavía escuchaba. Sigue diciendo la promesa de Dios la vamos a leer más adelante, pero voy a volver al texto que leímos. Estamos hablando de que el Señor les promete pondré un cántico nuevo en ustedes. O sea, voy a restaurar la relación. Ya vimos que la relación estaba quebrada, estaba destrozada, no estaba bien. Entonces, iglesia y hermanos cambiaremos nuestra manera de vivir cuando entiendamos que un cántico se expresa porque hay felicidad y porque hay gozo. No cantamos porque cantamos. Porque hace 20 años un pastor así me disipuló y bueno, dijo que íbamos a cantar y íbamos a cantar. No, 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 no. 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 Las alabanzas y los cánticos en los niños, en los ancianos, en las mujeres, en los jóvenes están porque hay alegría. Nadie canta cuando estamos tristes. Nadie canta cuando hay aflicción. Nadie canta cuando está todo roto. Nadie canta. Nadie puede cantar. Por eso dice Santiago que llame a los ancianos y están enfermos para que creen por él. Es importante que se sane para que aleve el Señor. Y si estás afligido, entres en oración. Es importante que a través de la oración te sanes, te restaures para que cante al Señor. Pero más que hacerlo directamente al Señor, los cánticos brotan del alma en tu casa, en el trabajo, en el camino, al trabajo, arriba de tu carro, porque hay alegría y porque hay gozo. Entonces, yo me preocupo bastante cuando ya no quiero cantar. Y me he recriminado y me he dicho, algo no está bien en ti. Me he dicho a mí mismo. Ya como que no quiero cantar. Ya como que no quiero alabar al Señor. ¿Qué le pasa? Y voy a los tiempos de oración porque estoy afligido y me siento mal. Rápido detectas cuando una persona está bien en su relación con Dios. Canta para su Dios. Hay un cántico de alegría porque ha entrado una nueva etapa en su vida, en su persona. El Señor ha hecho algo en su corazón y en su ser. O sea, que no me vengas en esta hora a decir, pues yo canto ahí nada más en el alma. No, no, no. Se vale. Yo canto nada más ahí por dentro. No, no, no. Dan ganas de cantar. Por más peda que tenga la voz, por más que no te entones. ¿Tú quieres cantar? Y el que no canta lo expresa en su exterior con chiflidos, con júbilo, no sé, con sus manos, con sus pies, con lo que sea, pero expresa su relación con el Señor, su libertad en Cristo Jesús. Se expresa. Pondré en ti un cántico nuevo. Pregúntele a Pablo por qué cantó. Pregúntele a Moisés por qué cantó. A María por qué cantó. Los seres vivientes en el cielo por qué cantan. Y David y Asaf y todos los salmistas y tanta gente. Sofonías que decía que el Señor también canta. Isaías, canté, canten al Señor con los salmos. ¿Será que ellos están mal? Aquí el único mal eres tú. Somos nosotros porque estamos apachurrados por pecado en nuestra vida porque estamos con una relación destruida con el Señor. Y dice Jehová, dice, yo te voy a traer al desierto y hablaré de tu corazón. ¿Cuál era el desierto para ellos? Iban a estar en un pueblo extraño con los asirios. Si vas a estar allá, ese era su desierto. Dice, ahí te voy a hablar al corazón en medio de la cautividad, en medio de lo que estás pasando, viviendo, te voy a hablar al corazón. O sea, que a veces son buenas las disciplinas. Hermana, hermano, a veces son buenas las disciplinas porque Dios te ama y en medio de esa disciplina, en medio de ese desierto, el Señor te va a hablar a tu corazón. La terquedad será que ni siquiera oigamos en medio de ese desierto la voz del Señor porque somos tan orgullosos, tan prepotentes, somos tan caprichosos que ni siquiera en el desierto podemos escuchar la voz del Señor. Dice, te voy a llevar al desierto, voy a permitir que pagues una prueba, voy a permitir que pagues una adversidad, te voy a disciplinar, pero te voy a hablar al corazón. ¿Dónde estés? Te voy a hablar al corazón. ¿Qué está queriendo hacer Dios? Que esta gente se alegre en el Señor, que haya un buen ánimo, que haya actitud, que esté sana para que pueda cantar nuevamente a su Dios con libertad. Iglesia, hemos perdido la cualidad importante en nosotros que es alabar al Señor. Cantar, sea como sea, exprésalo, deja tus problemas a un lado, deja lo que estés viviendo porque quizás nunca se va a acabar ese aguijón en tu vida. Pero entonces vamos a ponerle aluya como el Señor manda como Él quiere. Señor, tú no tienes la culpa de lo que estoy pasando, de lo que estoy viviendo. A ti sea la gloria con cánticos. Tu fidelidad es grande, Señor, y lo cantas. Tu fidelidad es grande y lo cantas. Por las mañanas, las aves, cantan al Señor. Pero los cristianos no podemos cantar al Señor. Dice, le daré y del desierto lo haré en tu corazón. Creo que Dios te está hablando. Si te sientes en un desierto o en una adversidad, estás cautivo en medio de una disciplina, a este pueblo lo llevan al desierto pero es para hablarle. Es como cuando a tu hijo le pones una disciplina y te metes al cuarto. Vas a estar castigado toda la noche. Tres días no vas a agarrar el teléfono y te metes al cuarto. Hablarle a su corazón, al hijo, porque quieres que entienda. Quieres que se vuelva a una relación sana contigo porque está quebrada la relación entre padre e hijo. Te quedas ahí en el cuarto, no sales el fin de semana y entras como padre y yo quiero hablar contigo y le tocas el corazón, los sentimientos y el hijo que es prudente reacciona a la voz del padre así. Ahí en el desierto, ahí en la creatividad y se arreglan las cosas. ¿Quién quiere cantar cuando una relación está quebrada entre padre e hijo, entre esposa y esposo? ¿Quién quiere alinearse? Nadie, no hay tiempo para eso. No hay tiempo para eso, pero Dios dice, hey, 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 conmigo no funciona así. Entre esposos que vivan divididos y en la marguera o lo que sea, entre padre e hijos que vivan en la marguera, no, conmigo no, no, no. No, no, yo te voy a ayudar. Para que entiendas, te voy a llevar al desierto, a la cueva, a la lucha, a la dificultad y te voy a amar al corazón. Porque Dios quiere restaurar el cántico en nosotros y no es meramente que cantes todas las alabanzas y te las sepas todas y te las memorices, sino que hay ganas de alabar al Señor. Que hay ganas de alabar al Señor. Y daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Dice, en ese lugar de sufrimiento, en ese lugar de tribulación, que es lo que significa Acor, en ese lugar de lucha, de prueba, ahí voy a poner puerta de esperanza en ti y daré tus viñas. Viñas, simbolismo de fruto. Simbolismo de que el Señor está trayendo algo en tu vida, en tu persona, fruto, en tu corazón, en tu alma. Para que puedas estar bien, traeré esperanza. Yo quisiera hablarte a ti, hermano, hermana, que no cantas ya, que no alabas a Dios. Yo sé que hay hermanos que se formaron mal, hay familias que se formaron, desgraciadamente, lo disipularon mal. No tienes que cantar, ahí nada más. Está bien, se las paso. Pero yo quisiera hablarte de tú que cantaste en tu juventud. Tú como te convertiste al Señor de los 13 años, en mi caso, de los 21 años, y que nos disipularon bien bíblicamente, mira, el cántico es para el Señor y es bíblico. Las alabanzas y la adoración es bíblico para nuestro Dios. A mí me enseñaron bien. Canta Dios. Es para Él, para el Señor de su nombre. Pero te quisiera hablarte a ti que estás perdiendo el cántico que ya pasó un año. Yo he hablado mucho de David, que la única vez que David quiso perderle el cántico es cuando había pecado con Bethsabé y le dijo a Jehová, abre mis labios porque estaba en pecado. Porque yo quiero cantarte. Pero ¿qué había pasado ahí? La relación estaba rota. Y como estaba rota, ¿cómo ibas a cantarle a tu Dios? Estaba rota, estaba dañada. La situación, ¿cómo vas a cantarle? Pero dice David, abre mis labios Dios. Quiero cantarte. O sea, que no me vengas en esta hora con que yo oyo así poquito. No, no, no. Calmado, hermano. No. Todos expresaban su agradecimiento a su Dios con cánticos de júbilo, con alegría, con regocijo. No solamente cantaban, algunos de ellos lloraban, abrían su corazón y los que no sabían cantar pues aunque se agritaban pero hacían algo para su Dios. Como cuando echaron el fundamento, cuando regresaron los cautivos de Babilonia y Asiria, cuando fueron viniendo en tiempos de Sor Babel. Dice que empezaron a llorar, empezaron a hacer fiesta y algunos de ellos gritaron de júbilo, de alegría. O sea, que algo debemos hacer. Si no sabemos los cantos, si no sabemos cantar o no nos entonamos y le perdí un grito para el Señor. Te alamos, Señor. Pero algo para Él. Algo para Él. Gloria a Dios. Y lo que dice el Señor, hay una puerta de esperanza. Tú que estás en el sufrimiento, tú que estás en el desierto, hay esperanza para ti. Tú que no puedes cantar, tú que no estás haciendo las cosas bien, hay una puerta de esperanza para ti. Señor, toca los corazones, no seas caprichoso, hermano, no seas rebelde. Humílate delante del Señor, bájate de tu orgullo un poquito, sé humilde delante del Señor. Es la única manera que vas a poder experimentar alegría en Cristo. Humílate delante del Señor, aprende de mí que soy manso y humilde. Dios es más humilde que tú. Dios es más humilde que tú. Y se lo está enseñando esta nación, adultera, mala, que se ha ido sobre baales, sobre ídolos, pero el Señor los está llamando, dice yo te amé, yo te quise llevar por el buen camino, pero tú no quisiste, te alejaste de mí. Más sin encambio, lo que estamos leyendo, en el versículo 14, es una promesa de restauración. A pesar de lo que hizo el pueblo de Israel, trae una promesa de restauración, como todas las promesas que ha traído a tu vida cada semana, cada día, cada año, cada mes, el Señor nos trae promesas de restauración. Porque Él no quiere que caminemos así. Hay una puerta de esperanza para ti. Y como hay una puerta de esperanza, Dios mira al futuro. Dice, y ahí, cantará, como en los tiempos de su juventud. ¿Te acuerdas cuando te convertiste al Señor? ¿Te acuerdas? Cuando hablamos de nuestra juventud, estamos hablando de esa etapa temprana, de esa relación que empezó con Dios y tu persona. En esa etapa temprana, ¿te acuerdas que cantabas? Que caías con cánticos de alegría y júbilo de rodillas en tu cuarto, en la iglesia, en la sala. O sea, que todo el tiempo estabas tú cantando en tu juventud, en esa relación temprana. ¿Y hoy? ¿Y hoy? ¿Qué le había pasado al pueblo de Israel? Dice, Jehová, te voy a tener un cántico nuevo como en los tiempos de tu juventud. Aleluya, yo los quiero. Sí, Señor. Pero algunos de ustedes ya como que están poniendo la defensa. Yo soy así, así me estoy haciendo. ¿Duro? ¿Duro la presencia del Señor? ¿De mal ánimo? ¿Así? ¿Con tus malas acciones? Es que ya voy para viejo. Nada, 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 nada. No, 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 eso no tiene nada que ver. No, estaría muy nuevo, ¿sabes cuando cruzó el Mar Rojo? 80 años, te faltan 40, te faltan 60, o sea, ¿qué vale? Cuando Pablo empezó los viejes misioneros ya andaban los 40, 50 años. O sea, que todavía nos queda. Y como quiera se aventó unos cantos para Dios. Y David ni se diga, ¿por qué crees que le dijeron el dulce cantor? Porque un hombre que órale, era para el Señor, su Dios, la alabanza, la adoración. Entonces, está diciendo el Señor, traeré un cántico nuevo, pero ahí cantará como en los tiempos de su juventud. cuando se restaura la relación entre tu persona y Dios, Dios está diciendo, entonces vas a querer cantar y tus cantos van a ser genuinos, tus cantos van a venir del corazón como en los días de tu juventud. Hermano, ¿cuánto nos falta cantar como cuando nos convertimos a Cristo? Donde te olvidabas de Juanito, de Juanita, de todos, tú nada más eras tú y Dios cantando al Señor. Y cantabas tu cántico nuevo y empezaba a venir la presencia del Señor sobre tu vida y entre más sentías, más cantabas y más cantabas y había pasado media hora, una hora. O allá en tu cuarto cuando caías de rodillas y ponías tu lavadora porque en aquel tiempo todavía había lavadoras, me tocó ese tiempo y la prendías y lloré al Señor cantando a la una de la mañana, a las doce de medianoche cantando al Señor. ¿Por qué? Estaba la relación en pleno apogeo, estábamos enamorados con Dios y Él estaba enamorado de nosotros y tú amabas al Señor. Las miradas se cruzaban entre tú y el Señor y volvía algo. El amor empezaba a crecer y había cánticos de regocijo y de gozo. Hermano, yo sé que muchos de aquí no me entienden, estoy loco, pero para los tres que me están entendiendo, anímate en esta hora, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Y los que no me entienden en esta hora, ahora sí que te pido perdón en nombre de los pastores que te mal disipularon y que te dijeron, no, 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 así cálmate tranquilo, dicen que algunos les dicen, no hagas tanto ruido, no cantes, aquí no, aquí canta. Gracias a Dios en la iglesia que me convertí, la gente cantaba con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Pero te invito en esta hora, te invito en esta hora a que te dejes llevar por el Señor y que restare tu relación y que te diga Él que en un futuro que Él te ve, porque Dios ya nos ve en el futuro, fíjese. Esto es lo bonito de cuando el Señor nos promete algo ya nos ve en el futuro. Dice, hay una puerta de esperanza y ahí cantará Israel como en los tiempos de su juventud. Hay alguien aquí que ya vengó que estaba con todo, con el que se convirtió a Cristo. Decimos, nosotros nos excusamos y nos agarramos de la iglesia de acá que perdió su primer amor. Es que también es la iglesia que perdió su primer amor. Y también que lo perdimos. Pues hay que recuperarlo. ¡Órale! Hay que recuperarlo. Hay que recuperar el primer amor. Pero ¿sabe qué? Solamente alguien puede hacer que recuperemos los cánticos de alegría y de gozo. Solamente Dios. Él le está diciendo, ahí vas a cantar como en los tiempos de tu juventud, pero es porque la relación se va a componer. Es porque la relación va a estar en un nivel altísimo. Amor profundo. Y lo aplico nuevamente a como me introduje. ¿Cómo está tu relación con tu esposa? ¿Quieres tú cantar? Pero cuando está bien, cantas porque la relación está bien. El Señor está diciendo, te voy a llevar a un nivel que vas a cantar como en el principio, cuando nos conocimos. ¿Usted mira a Israel cuando sale de Egipto? La alegría, el regocijo, el júbilo, la libertad que hay. Cuando va cruzando el Marroco, alegría, júbilo, regocijo. Cuando trae David en la arca, júbilo, regocijo, alegría. Pero solamente Dios puede traer eso. Cuando hay una buena relación, no por nosotros mismos, no por tu compadre, ni por tu papá, ni por tu mamá, solamente Dios puede traer eso. Porque yo puedo tener una buena relación con mis hijos, puedo tener una buena relación con mi esposa, estamos bien unidos, nos amamos, nos queremos, pero si Dios no está en esa relación, no sirve de nada. Estoy triste yo, está triste mi esposa y están tristes mis hijos. No solamente mi familia, yo por mi familia doy mi vida y que esto y mis hijos y mi esposa y Dios a un lado. ¿Te vas a amargar toda tu vida? ¿Vas a vivir en amargura toda tu vida duro? Nos conviene que tengamos una relación con el Señor, porque si hay una relación con el Señor, nuestros hijos reciben esa bendición, nuestra esposa recibe esa bendición, pero no hay tiempo para gozarnos en el Señor, pasan unos días y pasan unos días y así, ah, pues como quiera dijo el Señor que en los últimos días el amor de muchos se enferiría y yo voy a creer esa palabra, ¡cámonos hermano! ¿Quiere ser de los fríos? Está hablando de la gente que dejó a su Dios, está hablando de la gente que se alejó del Señor de los fríos, el amor de muchos se enferiría, está hablando de los que se fueron al mundo y ya dejaron al Señor y están fríos, no de nosotros, no es que la iglesia de Cristo va a estar fría en aquel tiempo y todos apacifaron, no, 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 nos vamos a morir en la raya hermano, cálmate, vamos para adelante, aleluya, siendo ocultos para el Señor, aleluya, gloria a Dios, gloria a Cristo, alabamos al Señor, porque Él es bueno, alabamos al Señor, porque Él es bueno y para siempre su misericordia, sigue diciendo la palabra del Señor que los quiere llevar a la restauración, dice, como en el día de su subida de la tierra de Egipto, Dios está comparando cuando salen de Egipto, venían con regocijo y venían con júbilo, dice, así como venían en aquel tiempo, cuando salieron de la tierra de Egipto, así los va a llevar el Señor, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamaréis, me llamaréis esposo, la relación restaurada, y nunca más me llamarás Señor, vale, fíjense la confianza que nos ha dado Dios, de ser esposa de Él, ya no Señor, ahora somos esposos, porque quitaré de tu boca los nombres de los baales y nunca más se mencionarán sus nombres, en aquel tiempo haré mi pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra y quitaré de la tierra el arco, espada y guerra y te haré dormir seguro, Dios les promete paz, Dios les promete paz, al pueblo de Israel, esa es la figura de traer paz a un pueblo, a una nación y a una persona, pero nosotros a veces nos quedamos pensando si realmente Dios puede hacer algo en nuestra vida, un cántico nuevo, Dios quiere traer un cántico nuevo a cada uno de nosotros, Dios quiere que cantemos como en los tiempos de nuestra juventud, Dios nos está hablando al corazón en esta hora y así como salimos de Egipto, ¿qué representa Egipto para ti? o como lo hemos simbolizado, como lo hemos aplicado, Egipto es el mundo y el Señor nos ha sacado del mundo y cuando salimos del mundo salimos contentos, alegres, gozosos y por eso cantábamos al Señor y entonces está diciendo el Señor a nosotros que tenemos 20 años de convertidos, los que tenemos 30 años de convertidos que ya no queremos cantar, ¿te acuerdas como te saqué de Egipto? ¿te acuerdas como te saqué del mundo? había gozo, alegría y cantabas para mí y yo quiero devolver ese cántico en ti, hermanos, ancianos, todos los que tenemos más de 20 años, por favor, reaccionemos, que no se pierda, es que el hermano no quiere cantar y como que él no canta yo tampoco voy a cantar y es que él no me apoya, aleluya, ojalá le viniera aquel coraje, pero bueno, si tú no quieres cantar pues yo canto, levanto mis manos si está amargado pues para que se amargue más o que se meta, pero óigame, a veces ponen la mirada en la gente que ni siquiera es cristiana, hermano, no, pues como aquel hermano no canta y bueno, a lo mejor está hasta mal, yo tampoco voy a cantar y tampoco voy a alabar al Señor como él no me apoya, ¿y quién dice que él está bien? ¿Quién dice que su relación con Dios está bien? ¿Y tú te andas apoyando de él? pero como tu relación está bien con el Señor tú debes de ser diferente, tú no eres como él, a lo mejor la relación o de ella o de este joven está rota, está destruida, por eso él no canta y le dicen que cante o a veces el mismo, el corazón nos está sacudiendo ahí adentro y el alma quiere y tú te aferras y no sueltas lo que traes ahí, ¿se acuerdan lo que le decía el domingo? Eso es lo guardadito, el cántico nuevo, la expresión, el agradecimiento que tienes para con Dios, el Señor está diciendo que los va a traer a su presencia, quisiera terminar ya la predicación, la promesa de Dios empieza a decir, entregaré yo a Israel preguntando ¿cómo podré yo hacerte como Abna, ciudades que se destruyeron en el tiempo de Sodoma y Gomorra y ponerte como Cebollín? mi corazón se conmueve dentro de mí, dice Dios, se inflama toda mi compasión, cuando tú estás en esa actitud de capricho, de rebeldía, de aflicción, de que Dios, dice el Señor que su compasión se hace grande, se inflama, no ejecutaré el ardor de mi ira, no me voy a enojar con ustedes, escuche, ni volveré para destruir a Efraín, o sea Israel, las diez tribus de Israel, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti y no entraré en la ciudad en pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente, como ave acudarán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma y los haré habitar en sus casas, dice Jehová, me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño, Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos, ustedes me engañaron, me mintieron, pero no los voy a destruir, tengo compasión aún de ustedes, fíjese como Dios ama a las personas y a su pueblo, esto yo lo aplico a aquello que dice Juan, que según no pecare, abogado tenemos, ahí está la compasión de Dios en nosotros, iglesia, Dios quiere que traigamos un cántico nuevo, ¿dónde iba a ser el cántico? ¿dónde iba a ser la bendición, termino con esto? En el desierto, allí en el desierto te voy a enseñar que puedes cantar, allí en el desierto te voy a enseñar que puedes justificar, hay una puerta de esperanza y cantarás como cuando te convertiste al Señor, ¿se acuerdan cómo cantaron la primera vez en la iglesia, la segunda vez cuando el Espíritu Santo empezó a trabajar en sus vidas? Me recuerdo que a mí me ministraba mucho este canto que decía consume con tu fuego, todo lo que hay en mí no te detengas Señor hasta haber terminado la obra en mi vida lo cantaba con alma, corazón, con fuerzas, con mente, no miraba para ningún lado era yo y el Señor todo para Él, un cántico genuino de todo corazón para Él y cuando ya se está descuidando la relación ¿quién quiere cantar? lo único que quiere la iglesia de centro de restauración es que Simón se calle para irnos para la casa ya, ya, ya cantaron mucho no iglesia los cultos no te llenaban por eso venías el domingo en la mañana y el domingo en la tarde y luego si vete por ahí ahí estabas cantándose hoy la gente no canta hoy la gente no canta no tiene tiempo para eso pues yo no sé cómo le vas a hacer cuando estemos todos delante de su presencia y el Señor que sabe todas las cosas y el Señor que conoce todos los corazones y todos los pensamientos ahí no es de que pues quién sabe cómo vengo quién sabe ahí como que me dio canto no, 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 no allá vas a estar desnudo delante de la presencia del Señor todos sus pensamientos y todos sus sentimientos van a estar descubiertos delante del Señor tu buen ánimo se va a dejar ver ahí tu mal ánimo también se dejará ver porque un día todos antes de que se cierre este capítulo o esta era que estamos viviendo todos 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 estarán como hormiguitas como gusanitos delante de la presencia del Señor adorando y alabando al Señor todos estaremos cantando papacito chulo ahí ahí si nos convertiremos en intérpretes autores saldrán los cánticos espontáneos los cánticos nuevos porque estaremos delante de él el que no puede componer iba a querer componer una canción para su Dios aleluya pero hoy ni siquiera nos ponemos de pie para alabar al Señor con todo nuestro corazón hoy no queremos abrir nuestros labios que esperamos iglesia lo único que nos quita que no cantemos al Señor es que la relación está quebrada pero aún ahí dice el Señor en esa relación quebrada en ese desierto te voy a enseñar que puedes cantar y sabe mejor Dicen muchos que a veces no podemos gritar por el dolor pero muchas veces cantamos en medio del dolor ¿cuántos cantamos al Señor en esta hora aún todavía? vamos a ponernos de pie en esta hora y cantemos al Señor el altar está abierto para que te acerques con alegría y con gozo con buen ánimo al Señor y cante a tu Dios pondré